Esto se empezó más o menos cinco años que empezamos ya a trabajar con buena genética. Estas pesebreras están afiliadas a Zocala y por eso pues se lleva también, se ha llevado a competir a Alhuila, Pitalito, San José de Isnos, Garzón, el predio Cristo Rey, o sea la finca y las pesebreras Cristo Rey están registradas en el ICA hace cuatro años. El acompañamiento del ICA pues ha sido excelente. El día de hoy atendemos una solicitud de un usuario, la pesebrera Cristo Rey, para la vacunación de equinos contra encefalitis equina venezolana. Esta enfermedad es producida por un virus transmitida por mosquitos. La encefalitis equina venezolana, la forma de prevenirla es por medio de la inmunización o vacunación con el biológico de encefalitis equina venezolana. Esta vacuna está a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, tiene una duración de dos años y la realizamos, es un requisito indispensable para la movilización de equina. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA se articula con diferentes agremiaciones, asociaciones en los 13 municipios del departamento. ¿Con qué objetivo? Tratar de adelantar o agilizar actividades para aumentar la cobertura de vacunación. La vacunación contra la encefalitis equina venezolana tiene una vigencia de dos años y está proyectada para las zonas endémicas o en riesgo. El ICA hace un llamado a los propietarios de caballos, mulas y asnos para que vacunen a sus animales contra esta enfermedad, que afecta la salud humana debido a la posibilidad de transmisión del animal a las personas. Bueno, como toda industria, pues generan unos gastos, hay una inversión y lo importante es mantener nuestros animales sanos para que no haya una mortalidad como tal. Gracias a Dios, pues no hemos tenido mortalidad, pero sí hemos tenido casos de síndromes agudos. El ICA estableció un plan de acción que incluye vigilancia epidemiológica, control e inspección en el Putumayo y a nivel nacional para inmunizar los animales en las zonas de mayor riesgo en todo el país. Los interesados pueden acercarse a la oficina local del ICA y solicitar la vacuna. ¡Gracias! ¡Gracias!